La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. No más porque traigo pesos y una trocola de daño. Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana. Con una morra a mi lado y en la cintura una escuadra. Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región. Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. Me gusta mucho las hembras y no le temo a la muerte. Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte. Me gusta ir a los bailes y comprar mucha cerveza. Tomarla con mis amigos sin que se suelte la lengua. Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región. Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. Si te encuentran una importancia de cerveza, pues se cualiera. Si te encuentran una enfermera del 평 immediately que se pueda mirar encima. El tomar tu cuerpo casi como una granarea versus regresar a uno alemón. Si te encuentran una granie, por la mala soy poco del futuro. La pobre la lipsa es el presidente.